Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Sabíamos que iba a ser un partido donde teníamos que reducir los espacios. Obviamente ahí hubo mucha intensidad en el juego. Es un partido de liguilla contra un equipo que fue el más sólido, fue el más estructurado, el que mejor ha trabajado durante el torneo y eso le daba un condimento especial. No solamente el hecho de que sea un equipo grande, sino las formas que tienen, los recambios que tienen. Si no me equivoco, Cruz Azul no perdía desde la fecha 2. Y hoy sí hizo un gran juego. Por momentos se pudo tener la pelota y generar situaciones. Por momentos, obviamente la pelota la tuvo el rival. Y bueno, tratamos de cortar esos circuitos para poder resolver en defensa. Y el equipo se lleva un buen resultado en el primer partido. Falta un partido más y no va a ser nada fácil tampoco. Pero bueno, tenemos que trabajarlo, tenemos que jugarlo. Veo unos chicos, veo un plantel no solamente motivado, sino queriendo hacer algo, queriendo ser. Y eso te da un plus. Tal vez hoy no tengamos todos los argumentos tan sólidos. Pero los chicos cambian esas carencias y lo hacen ver mucho mejor. Lo que te convierte hoy en un favorito o no son las formas. La ascendencia que haya en la prensa, un verdadero balance, no una sociedad en cuanto a lo que digo, a lo que pienso. Toluca hoy se ha ligado de nuevo con los grandes. Y vos podés ganar o podés perder, eso es circunstancial a veces. Eso es de fútbol. En el fútbol se gana, se empata y se pierde. Pero el equipo se ha vuelto a establecer como un equipo ganador, un equipo que busca, un equipo grande. ¿Nos faltan un montón de cosas? Sí, sí, nos faltan. Pero el trabajo, lo que han hecho los chicos, cómo han asimilado, sobre todo esos momentos de frustración, esos golpecitos que recibís en un torneo, lo han asimilado muy bien y ha hecho que el equipo crezca en algunos aspectos. ¿Que nos falta? Sí, nos falta. Pero hoy que le competimos a cualquiera de los grandes, porque en la cabeza del jugador se volvió a establecer que este es un equipo grande. No se dice, se hace, se construye, se trabaja, se pelea, se juega. Eso es un equipo grande. Entonces, si dan como favorito a Toluca, no nos va a cambiar la percepción. Si nos dan como no favorito, que sería algo natural y normal, tampoco nos va a cambiar la percepción ni las formas. Entonces, nada, tenemos que seguir aprendiendo de estas cositas, porque el equipo sin duda va a ir para arriba. Tal vez se hubiera preferido un poquito más de tiempo, pero no hay. En el fútbol no hay tiempos. Y la respuesta de estos jugadores, de estos chicos, de esta gente que trabaja para el club hoy, está siendo digna de una historia como la que tiene el Deportivo Toluca de grandeza. La realidad indica que hoy no se ha ganado absolutamente nada, porque todavía quedan 90 minutos que son sumamente importantes y que van a marcar el rumbo de quién va a pasar. En ese sentido, el equipo no tiene que sentir que vamos arriba en el marcador, sino que es un juego nuevo, 90 minutos, y la idea es ser muy puntuales en el juego, tener que resolver muy bien las situaciones que se van a presentar en contra y ir con la intención de poder ganar el partido, no a ver qué rescato, no a ver qué hago, no darle la iniciativa absoluta a Cruz Azul, si no, directamente no tendríamos que ni jugar el juego. Vos le das la iniciativa a un equipo como Cruz Azul, y es muy complicado. Entonces, habrá momentos en que ellos la tengan, pero nosotros tenemos que hacer un juego inteligente, tratar de tomar la pelota, el equipo tiene buenos circuitos de posesión, y ojalá esa inspiración que tienen los jugadores al momento del partido pueda trascender y hacer un juego ofensivo, equilibrado, inteligente, contra un equipo que te digo, como dije al principio, fue el equipo más equilibrado, el más poderoso, fue el equipo que mejor hizo las cosas durante todo el torneo. Entonces, va a ser difícil, sí, pero no es imposible. Sí, igual lo importante para tener una ventaja para el partido de ida, para la vuelta, para tener una diferencia en el marcador, así que contento, contento por el esfuerzo del equipo, por la gana, por la gana de trascender, como ya lo dije en la semana, así que esto es esfuerzo de ellos y de todos. Sí, como siempre, este equipo siempre se entrega al máximo, a veces los resultados acompañan, a veces no, pero este equipo deja el alma y el corazón acá. Quiero agradecerle a la gente que estuvo presente, hace un año no nos vemos, así que, ¡arriba el Toluca! Sí, es un paso grande, hay que valorarlo ahora y defenderlo allá en el Azteca, no tengo duda que lo vamos a hacer como lo hicimos todos los últimos dos partidos. Sabemos que es el líder general, pero nosotros tenemos lo nuestro, eso tenemos que confiar y vamos a ir el sábado a pasar. La verdad que los extrañamos y es una alegría grande que podamos compartir este triunfo juntos. Sí, la verdad que pudimos sacar ventaja aquí en casa con la gente que ya que estallábamos, la verdad que el ánimo de la gente nos ayudó mucho y sí, así son los cuartos de final, así se tienen que jugar ida y vuelta y la verdad que muy contento por el esfuerzo del equipo, pero falta otro partido allá en el Azteca. No, nada, agradecerles por por el cariño de siempre se bancaron poder estar en casa apoyando al equipo. Hoy, gracias a Dios, pudieron estar con todos nosotros y bueno, feliz porque es un triunfo de todos, es el triunfo del Toluca, de la ciudad, del estado, de todos los directivos y la gente. Y así tenemos que jugar siempre, esa es la idea, poder demostrar ese plus que cada jugador tiene cuando estamos unidos es difícil que podamos perder y ojalá Dios quiera que en estos pocos días que tenemos de descanso podamos recuperar bien para ir el sábado y dar pelea en el Azteca. Sí, nosotros vamos con todo, hay que demostrar personalidad, hay que mostrar carácter, hay que demostrar juego cuando se puede como lo hicimos hoy y con el apoyo de la gente seguramente vamos a dar un buen matacazo si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!